A partir de la semana que viene, la empresa automotriz Volkswagen ampliará las suspensiones a su personal, primordialmente por la situación complicada que vive Brasil. La empresa informó que a los días de suspensión que ya teníamos programados y firmados en el Ministerio, que comprendían los lunes de una de las plantas, ahora se suman 24 días más, o sea, adicionales a los que ya estaba firmado, que eran todos los lunes hasta fin de año, son 24 días más. Serían todos los viernes, todos los viernes y probablemente, probablemente no, comienza la semana que viene con semana completa. ¿Por qué razón? Se agrava la situación en Brasil, hay menos pedidos, hay algunos inconvenientes con materiales, son varias cosas. Lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para contener a los compañeros en esta situación, por cuanto los días son muchos, no sabemos cómo continúa esto, porque en realidad no estamos con conocimiento ni con posibilidades de saber si esto lo podemos revertir en algún momento, por lo menos este año, ¿no? ¿Hay peligro de despido? Por el momento no, la empresa abrió un plan de jubilación anticipada y de retiro voluntarios, por el cual se retiraron varios compañeros, por el momento no se habló de despidos. Donde sí tuvimos un despido, y voy a aprovechar que tengo la cámara, es la planta de CNH, la planta de tractores y cosechadoras que pertenece al grupo FIAT y que está en la ruta 9, y por ese motivo estamos trabajando en una medida de fuerza de dos horas por turno, porque hubo despidos incausados y la verdad que no estaba previsto. Gracias. 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 Gracias.